Buena gente, bienvenidos otro día más al canal. Hoy es el primer capítulo de retos elegidos por ustedes. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a una torre gigante, súper épica de patimel. Sí, esa hamburguesa que abrís instagram y hay un patimel. Pateás una piedra y hay un patimel. Bueno, esa la vamos a hacer, pero lo Gustavo, súper súper gigante. Así que ahora camino para hacer hambre, compramos las cosas y nos vamos a armar esa súper hamburguesa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una tecnidad más tarde. Y así es como terminamos nuestra súper torre de patimel. Buenas, buenas. Acá tenemos nuestra torre monstruosa. Hice todo lo que pude, solo realmente no puedo. Se me está por desarmar todo el pingo. Así que lo voy a desarmar porque se va a romper. Bueno, gente, no intenten esto en sus casas. Esto es un quilombo, un despiole. Voy a traer el tiempo. Vamos a comer antes que se enfríe más. Bueno, bueno, ya tenemos nuestro tiempo. Nuestra hamburguesa que ya está más fría que el pingo. Tenemos más de 6500 calorías, 20 smash, 30 fetas de cheddar, 12 fetas de pan y un kilo de cebolla caramelizada. Te voy a dejar todos los macros ahí. No quiero perder más tiempo porque esto ya está re frío y me va a costar un montón. ¿Estamos listos? Vamos. Que arranque. Qué quilombo de carne tenemos, ¿no? Tiene una cremosidad. No, no, no. Está muy bueno, che. Le hice unas papitas ahí que no creo que me las coma porque deben estar más duras, más frías. Esto sería como un pati mel cuádruple. Te faltaría el pancito de arriba. Esto es lo último. Tenemos 6 carnes, 3 fetas de pan. Llevamos 17 minutos. Último masacote. Últimos pedacitos para terminar con este pati mel de 20 smash. Las papas no. Las papas no las voy a comer. Pero sí, toda esta cebolla. Últimos pedacitos para terminar con este pati mel de 20 smash. Vamos a limpiar esto y vamos a cerrar el video. Ahora sí, tranquilo. Ya que el inicio fue una mierda. ¿Por qué se me caía la torre y todo? 34 minutos casi tardamos. Los 20 smash. Ese súper, súper, súper épico pati mel. Desgraciadamente tuve que improvisar sobre la marcha. Porque la estaba armando y se me caía, se me caía. Yo calculo que entre 2 kilos y medio y 3 kilos debería tener ese pati mel. Lo terminé, estoy feliz. Si te quedaste hasta este momento te quiero dar las gracias. Y si querés colaborar con el canal, ¿qué podés hacer? Solamente que me dejés ahí abajo en los comentarios qué querés que grabemos en el próximo reto. Así que muchas gracias por estar ahí. Suscríbete, dale un like, activá la campanita. Y nos vemos la próxima semana para otro reto. ¡Suscríbete!